Cuidar todos y cada uno de los detalles es saber perfectamente bien lo que es ser un buen anfitrión. Poner el alma en cada evento es la especialidad sin lugar a dudas de la invitada que tenemos el día de hoy aquí en Mostaceando. Hoy, Consuelo Macías de Philip Panquete y Firmen Aje. ¿Cómo estás, Consuelo? Bien, gracias, Anne. ¿Ustedes? Hola, querida. Soy Brenda. ¿Cómo estás? Bien, mi Brenda. Feliz de estar aquí en Mostaceando. Pues encantadas nosotros también de recibirte. Y vamos a empezar. A ver, ¿cómo nos ha ido estas semanas de pandemia tú? La verdad es que muy transformadas, ¿no? O sea, ya todo lo que hemos visto de esta parte de lo que se hace, lo que se pospuso y lo que no, la verdad es que eso ya pasó y nos hemos transformado muchísimo. Y creo que eso lo hemos compartido, como las socias comerciales que somos. Oye, yo quisiera entrar un poco en toda la parte de, no tanto los eventos que se han pospuesto y todo lo que ha conllevado este paro mundial en la industria, sobre todo en la industria de eventos que ha sido como un gran shock para nosotros, ¿no? Sino que empecemos a hablar un poco de protocolos. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo los está...? ¿Qué es lo que está pasando alrededor? ¿Qué nos puedes platicar de ello? Sabes que esa parte es muy importante porque efectivamente, ¿no? O sea, la pandemia nos vino a parar en la industria por completo, porque al final lo que hacemos es contar un número de personas y esto la verdad es muy riesgoso. Sin embargo, en esta parte de protocolo creo que ha sido una onda de responsabilidad y de compromiso. Si bien el protocolo lo tiene que dictar el gobierno para que nosotros sigamos esas normas, esto aún no ha sucedido. Pero no hemos dejado de trabajar. O sea, ha sido una industria que no ha dejado de trabajar. O sea, al final todos los mexicanos seguimos trabajando y estamos haciendo las cosas con responsabilidad y con compromiso. Consuya, ¿qué hablas de responsabilidad? Digo, nosotros lo sabemos porque, como bien lo acabas de decir, nosotros tenemos una relación muy cercana y hacemos equipo para laborar. Pero aquellos que no nos conocen perfectamente, por favor, sé tú quien nos cuente qué es lo que se ha hecho hoy día para irnos preparando con estas medidas de higiene. Pues mira, San, lo que en Fini Banquetes hemos hecho y en Fini Menaje es esta parte de compromiso y de responsabilidad que te decía. Nosotros no hemos parado, ¿no? Hemos hecho una nueva forma de ser banquete. Entonces, lo que estamos haciendo es seguir nuestros protocolos que hemos dictado. Los protocolos en la cocina, los protocolos en la oficina y los protocolos en el equipo, que es sumamente importante. O sea, hay que decirle a la gente que en realidad la comida no se contamina. Es una contaminación indirecta y depende de las áreas contaminadas. Entonces, hemos seguido toda esta parte trabajando de no tener al personal que tenemos al 100%, sino al 50% y solamente cuando tenemos que elaborar y ejecutar. O sea, si no tenemos un evento o algo que hacer, todo nuestro personal está en sus casas. Entonces, toda esta parte lo hemos realizado. Por ejemplo, como hicimos el 10 de mayo, estábamos acostumbrados a hacer desayunos, banquetes y estar con ellos. Y lo que hicimos fue armar toda una logística de transformación de un delivery y llegar en este banquete hacia esa parte, ¿no? Y lo hemos hecho poco a poco. Y lo tienen que ver, porque si alguien se cuidó completito y cuidó a su gente y a todo el equipo, fuiste tú. Está constatado, está constatado. Sí, la verdad es que sí es cierto. Nosotros no laboramos desde el 18 de marzo. No, en ese momento toda mi gente se fue a su casa completamente. Y en este caso muy en especial, el que estás mencionando del 10 de mayo, yo estuve muy involucrada, me metí a la parte de producción. Y fue muy interesante, porque esto es parte también de lo que nos está conllevando toda la situación, que es a crear nuevos productos y pues estar todo mundo muy creativo, ¿no? Dentro del equipo de trabajo, todo mundo estamos como trabajando todo el tiempo, creando nuevas cosas. Y en específico ese 10 de mayo que estaba yo ahí, el protocolo que se creó con suelo fue sensacional. Desde que entrabas a la oficina, lo primero que me topo es con una charola. Una charola que casi me voy de boca y cuando me doy cuenta era el cloro para limpiarte los pies. Entonces, fue desde cambiarnos de ropa para llegar a la oficina, estar trabajando con otra ropa, quitártela después, lavándote las manos. A ver, platícanos cómo fue todo el proceso, Consul. Fue realidad logística y que es algo que hacemos al final en los eventos. Entonces, fue todo logística y todo lo que hemos aprendido y escuchado del virus. O sea, todo lo que debemos evitar y qué es lo que lo mata. Entonces, lo que hicimos fue aterrizar todo eso. Y digo, la ventaja de mi oficina de atención a clientes es que es de tres pisos. Entonces, nos permite estar muy separados a todos, en realidad. Entonces, desde que entramos, efectivamente fue, tú vienes de la calle. Ya ves que te hablé y te dije, es necesario que te lleves un cambio de ropa. Y entonces, pusimos la charola para desinfectar los zapatos, pero pusimos muchísimos letreros, o sea, en la entrada, para poder poner, desinfectate aquí, lava tus manos aquí, deja tus zapatos aquí, cambia tu ropa, métele en esta bolsa. Con toda la intención de no introducir a la oficina algo exterior, ¿no? Porque todos hemos estado muy bien cuidados como para tener algún error de ese tipo. Y después, ¿te acuerdas que en la zona 2, que era la zona donde estábamos armando, ahí no había manera? O sea, si entrabas a esa parte, tenías que entrar con cubrebocas y en algunas áreas tenías que entrar con guantes. Siempre fue constante el estar diciendo a todos nuestros empleados, lávate las manos, aquí hay antibacterial, o sea, aquí hay agua con cloro, aquí siempre a la mano estaba todo, para empezar a tratar de que la gente empiece a tener esa manía, ¿no? Porque la realidad es que ya van a empezar a ser manías de tu vida. No, y además teníamos nuestros espacios, como nuestras pequeñas oficinas. Cada quien tenía un área donde trabajaba y armaba X cosa que le tocaba. Pero también se volvió muy interesante el proceso desde cocina. O sea, desde darle al cliente nuevos elementos tal vez, ¿no? Vidrio súper lavado y desinfectado para poner X cosas. A ver, platícanos de esa parte. ¿Cómo la ideaste? Fue muy padre, te voy a decir, les voy a decir por qué, chicas, porque todos, o sea, cuando todo esto pasó, todos empezamos de, ay, los clientes no los buscan, no esto, no el otro. Y la verdad es que no, o sea, el cliente te sigue buscando y te sigue pidiendo que le crees cosas. Entonces, nos habló el cliente y nos dijo, oye, quiero hacer un desayuno para el Día de las Madres. Y nosotros así de, no podemos hacer desayunos. Dijo, no, 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 es que esa es la idea. Queremos ver qué nos puedes ofrecer. Entonces, lo que armamos fue un delivery y siempre conscientes de darle seguridad al cliente, tomamos unos vasos de vidrio porque también no queremos contaminar. Esa es otra de las razones que siempre la empresa anda viendo que no contaminemos. Y entonces, es importante decir que esos vasos pasaron por equipo, por el área de equipo, que la gente se hace banquete, sabes que tenemos un área de cocina y un área de equipo, pasaron por equipo para que se lavaran y después de lavado, se desinfectaran. Eso es importante que todos sepamos. Hay que lavar y hay que desinfectar. Antes solamente lavábamos. Ahora hay que lavar y desinfectar. Y cuando decimos desinfectar, decimos que después de lavarlos con jabón y con agua, hay que pasarlos por una solución que tiene un poco de cantidad de cloro y así desinfectarlos. Y después los dejamos secar y los, ¿cómo se llama? Y los mandamos a cocina. En cocina la gente tuvo su cubrebocas todo el tiempo. La protección del 98% es nariz y boca. Todo el tiempo lo tuvieron. Así como nosotros para armar esos box que hicimos. Entonces, si bien, como lo estás diciendo, no tenemos protocolos todavía impuestos por parte del gobierno, pues está muy bien que los empecemos a hacer internamente porque nosotros sí estamos chambeando. También los box lunch que se armaron para los directivos clientes de Mostaza y que también fue un procedimiento igual y que los llevamos como tipo coffee que también fueron muy exitosos. Sí, al final, o sea, el cliente sigue trabajando, el cliente sigue estando ahí y lo que hemos hecho es solamente transformarnos. O sea, el delivery existe, siempre ha existido. Ahora nosotros nos estamos ayudando de ese delivery para entregárselo a todos nuestros clientes, ¿no? Como decías tú, toda esta junta de directivos que, pues, sí, o sea, va a ser mucho tiempo, que hacemos toda la junta que tuvimos y se lo elaboramos y quedamos fascinados. O sea, decir, hoy podemos presentar un producto con un delivery, podemos seguir planeando y podemos seguir ejecutando, pero con una responsabilidad y un compromiso desde empresa y también la confianza con nuestros proveedores, porque eso es muy importante. O sea, yo tengo que confiar en mi persona de la verdura, en mi persona de la carne, en mi persona de las cajas, de los vidrios, de todo, que él está siguiendo sus medidas y su responsabilidad antes de llegar a mi empresa. Todo esto se va a confiar. Y lo que hiciste fue redoblar logística de higiene para ofrecérsela al cliente, realmente. Es algo que siempre has tenido, pero ahorita lo reforzaste, lo redondeaste. En realidad sí, porque todos hemos hecho, o sea, esto siempre lo hemos hecho. O sea, el único pasito que agregamos fue el desinfectar. Pero siempre hemos lavado, siempre hemos secado y ahora desinfectamos. Y es algo que yo disfruto, yo, Brenda, disfruto mucho estar siempre como metida en los procesos, ya sea en la cocina, ya sea como ahora que estuvimos armando las cajas, porque también nos permite a la hora de la venta decirle al cliente y venderle el concepto completo para que esté muy cierto que todo va a estar perfectamente cuidado para cuando llegue a sus manos. Es correcto. Es correcto. Y la verdad es que para nosotros es muy importante que nuestros clientes, planners, organizadores de eventos, todos ellos siempre estén empapados de lo que hacemos. Y darles esa seguridad, ¿no? Siempre nos hemos distinguido por ser una empresa que nos llaman y nos dicen locuras y, oye, ¿lo puedes hacer? Y es seguro que nosotros no nos vamos a decir que no. No sabemos cómo lo hacemos, pero de que lo hacemos, lo hacemos. ¿No? Con responsabilidad y compromiso. Siempre lo hemos hecho, como dice San, pero hoy hemos reforzado más ese compromiso. Pues creo que se vienen buenas, pues un futuro puede ser un poco incierto ciertamente, pero creo que también bastante interesante, ¿no? Para tomar todas estas medidas y, pues, ni va a modo, trabajarlas y darle a ofrecer, o vuelvo a lo mismo, al cliente lo mejor, ¿no? Yo creo que puede ser importante. Eso en una parte de los protocolos. Y otra cosa que quería tocar contigo, que creo que es importante, es la elaboración o cómo estamos en estas semanas, que hemos tenido tal vez un poquito más de tiempo, generando nuevos productos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que, qué has hecho, por ejemplo, como para empezar a crearnos? Hemos tenido muchísimas juntas con los chefs, con esta parte de cuidar esa contaminación indirecta que hablábamos de los alimentos, para mandar y dar cosas que permanezcan, ¿no? Porque al final no va a ser pasajero, está aquí, se va a quedar. Y entonces hay que ir armando las cosas de manera de verlo como parte de nuestra vida. Entonces, hemos estado haciendo juntas para ver qué alimentos, de qué, con qué necesidades, porque siempre fue, todos los que estamos afuera es como decir, ah, bueno, pedimos una carne asada y sabe deliciosa, igual que en un restaurante, en un banquete, un filete. Y la realidad es que no. Cuando tú la calientas en un micro o en un horno o en una estufa, cambia muchísimo la consistencia de esa proteína. Entonces, hemos tenido todas estas juntas para poder hacer un buen delivery y que esa comida de banquete realmente llegue y no pierda esas propiedades cuando ellos los calientan, porque ya nosotros no estamos controlando la temperatura de ese alimento. Entonces, hemos estado trabajando muchísimo, muchísimo, en cómo trabajar el alimento en delivery, porque no somos un restaurante. Entonces, al final estamos acostumbrados a hacer comida muy grande y también esa parte la hemos empezado a armar, o sea, hacer comidas más pequeñas, de menos personas. Ya no van a ser tan grandes, por lo menos nuestro año. El mexicano es muy festejo, sí. Eso no va a dejar, no vamos a dejar de tener bodas, ni eventos empresariales, ni nada de eso. Siempre hay un motivo para festejar. Pero ya no va a ser la cantidad que estábamos acostumbrados a tener. Entonces, ahora hemos trabajado en esta parte de hacer cosas desde cinco personas, que nos has pedido constantemente, o hacer cosas de 360 personas, como hicimos un desayuno y lo mandamos, ¿no? Bueno, yo sí. Se han buscado nada más nuevas herramientas, pero siempre con el detalle, con tu firma, con tu sello, como decía hace rato, de ese cuidado de protocolo que siempre has tenido y que por algo, hoy por hoy, eres totalmente reconocida dentro del medio, dentro de la industria, del evento, como se le llama. Por eso, te quisimos hacer la presentación que si alguien perfectamente entiende lo que es ser un buen anfitrión, eres tú. Entonces, aunque tú no seas muchas veces esa persona directa, siempre vas a hacer lucir a todo aquel que te contrate. Porque te apropias del evento, lo haces tuyo. Y como tal, sabes que hay que cuidar todo, pero en verdad de la manera más minuciosa. Y entonces ahora, en este nuevo proyecto de Liberty, nuevamente sacas la casa y dices, por supuesto, el sello puesto, nada más que de manera diferente, con esta nueva realidad, o este nuevo hoy, o todas esas etiquetas que le han puesto, ¿no? Exacto. Es crear. O sea, al final es crear. Y no perder de vista los detalles. O sea, siempre he sido muy dada a, como bien dices, gracias, los detalles y que se vea bonito. Yo siempre digo, se tiene que ver bonito. Pero no solo bonito. No solo se tiene que ver bonito. No tiene que contaminar. No tiene que afectar a nadie. O sea, cuidamos todos esos detalles. Lo más importante en nuestra empresa siempre ha sido el servicio. Y el servicio es lo que nosotros sabemos hacer. Y se ve reflejado ahora en un delivery y eso es lo que estamos trabajando. Ahora, en parte de todo esto de que se está trabajando y regresando otra vez un poco al protocolo, ¿cómo vamos a, cómo estamos pensando que vamos a vestir a uniformar a nuestra gente, tanto de cocina como a los meseros y demás? ¿Ya tienes por ahí algo pensado? Sí, la verdad es que sí. Ya nos hemos sentado el jefe de cocina y el de equipo. Porque te digo, van a ser áreas, o sea, lo tienes que dividir en áreas. No hay manera. Y áreas en onda interna y áreas cuando salgamos. Porque va a ser mucho más complicado cuando salgamos. Cuando esto pase y el delivery, aunque se quede, tengamos que salir a hacer un maquete, tenemos que seguir muchísimos más cosas que las que antes seguíamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de cocina, ponerte una careta, definitivamente, ya hemos hecho las pruebas, es insufrible. O sea, no se puede. No hay manera. En una olla, en el vapor, o sea, todo se mete por la careta, asfixias a la persona, no va a oxigenar, no va a hacer las cosas que tiene que hacer. Y ahora es más cuidadoso, porque antes cuando estábamos en la cocina, era préstame tu cuchillo, enjuagabas la tabla, todo esto. Ahora no. Ahora los utensilios no se pueden prestar. Entonces, es como, quien pica, pica. Y en esa tabla, o sea, no se puede hacer. Quien cocina de este lado, cocina. Entonces, en el caso de cocina, lo que hicimos fue poner tapabocas y lentes para protegerlos, que en realidad, cuando están ellos cocinando, no los usan. Hay que recordar que el poner de los lentes es para protegerte en un exterior de algo que te salpique, y es la manera en como entra el virus a tus ojos. Entonces, cuando estamos en cocina, en realidad procuramos, con las temperaturas nos ayudan. O sea, al final hay que tener unos 62 grados, dicen más o menos los chefs, durante dos minutos, que es lo que mata todo. Por eso insisto en que la comida no tiene ningún problema. Y en el caso del personal, hablando con mis capitanes, va a ser necesario también el cubrebocas, definitivamente. Pero ahí sí vamos a hacer esta parte de ponerles lentes. También creemos que trabajar cinco o seis horas con una careta realmente es muy pesado. Los meseros van y vienen. A veces son distancias muy largas. De ir a una barra o de ir a una cocina son largas. Entonces, al final, la gente se agita, la gente suda, la gente siente calor, la gente todo. Imagínate con una careta. ¿También hicimos la prueba? No, definitivamente no. Será uso de tapabocas y será uso de lentes. Y lo que hemos empezado a implementar con todos esos webinars que hemos entrado y que hemos visto en la industria. Porque la verdad es que sí fue sorprendente ver cómo la industria se está preocupando y la responsabilidad y el compromiso que tiene. Entonces, todos nos hemos juntado para intercambiar todo esto y la CONACO está muy de la mano de nosotros y de parte de central de bastos también, con toda esta parte de alimentos, bacterias y todo lo demás. Entonces, hay que tratar de que el personal tenga la forma de lavarse las manos constantemente. Un guante tampoco sería una opción en un servicio porque lo único que generaría es tener toda esa bacteria en la mano, ya no todo por un rollo de tocarse la cara, sino de tocar los utensilios de nuestros comensales. Al final eso se traslada. Entonces, hay que lograr que los meseros y todo el personal que esté inmerso en un evento esté constantemente lavándose las manos y si no puede ser así, tenga siempre un antibacterial que pueda utilizar en cada momento o una solución con alcohol, en su mayoría, que esté poniendo en spray en sus manos y de esa manera lograr que estemos lo más seguros todos. O como mi botellita de jabón con agua con su... O como tu botellita de jabón con agua, es correcto. Creo que todo esto lo vamos a terminar de aterrizar cuando ejecutemos, ¿no? Porque en este momento yo no sería capaz de mandar a un mesero a algún domicilio. Hoy por hoy yo no lo haría. No, no, porque sería muy complicado. No, entonces no, la gente no lo ha pedido. Esa ha sido una gran ventaja. No ha pedido. La gente está asustada también y está sintiendo sus normas de que alguien este año entre a su casa y nosotros no vamos a mandar hasta que esto no se levante algún personal de servicio, algún domicilio. Pero que ahí es donde entran nuestros nuevos productos, mandar el delivery, o sea, tener otras herramientas de trabajo, ¿no? No cerrar o crear un caos, sino dar como opciones y eso creo que está bien. Exacto. Por ejemplo, cuando mandamos el delivery, lo que hacemos es personalmente checar que existe una solución clorada en el auto antes de que nosotros metamos cualquiera de esa parte del delivery. Y cuando llega a su destino, le pedimos a la persona que lo reciba que lo reciba con tapabocas. Nuestra persona que lo está entregando también trae tapabocas, entrega su producto y tratamos de que no tengan ningún tipo de contacto, ¿no? Con esa intención de que no lo hagamos. Ok. Bueno, pues creo que la charla ha estado como muy informada, ¿no? Como este tipo de cosas que estamos creando que estas semanas hemos trabajado conjuntamente y bueno, es lo que nos espera y es nuestra nueva forma, como dice Sandra, nuestro nuevo normal para poder trabajar y poder ofrecerle a todo el mundo unos buenos productos. ¿No? ¿Ustedes qué dicen? Sin lugar a dudas. Digo, aparte con su ser dedicado a estarse preparando desde casa totalmente, ha estado tomando cursos, seminarios, se ha metido hasta por debajo de los tapetes de manera figurada, pues, pero buscando toda esa información para tener certeza que lo que se ofrezca y lo que se sirva o bien de momento lo que se mande sea totalmente de calidad en la comida, de calidad principalmente hoy día, de higiene totalmente, viviendo un momento de pandemia, pero preparándose, sí, para salir cuando esto mengue y estar preparada porque sabemos que esto todavía va para largo, pero en ese proceso que nos vamos acomodando y que se tiene que ir reactivando la economía, Consu, estás, pero armada hasta los dientes, literalmente, armadísima. Pues trato, Misan, trato, pero creo que sigo lo que siempre he pensado en mi empresa. Yo lo haría, yo lo recibiría, yo me lo comería, a mí me gustaría. Creo que eso es lo que ha sido el triunfo y lo que ha sido importante. O sea, el decir, ponerme en el lugar del cliente, siempre me pongo en el lugar de él. Y ahora que hicimos este delivery, siempre fue, ¿yo qué pensaría para abrirle la casa a un delivery? Exacto. Mejor dicho, imposible. O sea, sí, de abrirle la puerta a alguien que digas y con mucho orgullo reciba usted mi producto. Exacto. Pues encantadas, encantadas de seguir trabajando contigo, de seguir creando locuras para poder ofrecerlas. Y estamos muy, muy, muy contentas de tenerte en Mostaciendo con Consuelo Macías. Fue un placer tenerte acá y deseamos que tengamos un muy buen futuro. Muchas gracias, Consuelo. No, al contrario, gracias a ustedes y repetirle a sus clientes y a los míos, aquí estamos, no nos hemos ido de ningún lado y seguiremos creyendo para ustedes lo que necesiten. Exacto. Esto fue Mostaceando con Consuelo Macías. Gracias, querida. Bye. Gracias, Consu. Bye. 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 Bye.